Música Ahora que todo está rico moviendo cintura vamos a disfrutar Yo tengo la última bala va a poner a tu mundo a pelear Bomba, esto es una bomba Y a la que le sirva la salla que se la monta Bomba, esto es una bomba Y a la que le sirva la salla que se la monta Bomba, esto es una bomba Vamos a gozar la que llegó el Sustán Que te pone a mover los pies más rápido que ya quichan Es que de reggaeton caliente te empacha Es que se puse de la buena racha Porque a los pueblos sacan mi lírica es gacha En estos temas que es sobresaliente Si no me creen ven a ver que nadie te lo cuente Tengo el mando, yo decido donde como y cuando Y tengo a la gática sudando y perreando Pimpiñando, salte que reggaeton y atoando Agua fría es lo que estoy bajando Es que después del atentado pero sigo dando Bomba, esto es una bomba Y a la que le sirva la salla que se la monta Bomba, esto es una bomba